Más allá de la responsabilidad de Pernia en la maniobra protagonizada con Gian Antuoni, se vio claramente en carrera como las ruedas de los autos se engancharon en varios casos. Desde la imparcialidad y como buen observador, Norberto Fontana dijo al respecto, mi opinión de las maniobras en TN es que están ensanchando los autos para mejorar la performance y por eso se enganchan. Tienen que meter las gomas dentro de las carrocerías. En los toques Chapur Lambiris, Santero Merlo y Pernia Gian Antuoni se ve como los autos se enganchan y se quedan sin dirección. Es un tema a corregir, como dice el experimentado piloto de Arrecifes.